Me despierta de repente el sol que entra en mi ventana Y solo tengo en mi mente el calor que guarda tu alma Mujer que habitas en mi, tu me regalas la calma Y siempre en cualquier tormenta eres ancla que me salva Por eso quiero que tu me lleves como te llevo yo siempre a ti A donde miro que estas presente voy caminando solo por ti Por eso quiero que tu me lleves como te llevo yo siempre a ti A donde miro que estas presente voy caminando solo por ti Motor de mi corazón vida que da sentido a mi vida La diosa del universo que suerte me escogió a mi Para quererla pa' que me quiera pa' contemplarla la vida entera Para quererla pa' que me quiera pa' contemplarla la vida entera En su piel la primavera en sus manos bello abril En su vientre mi trinchera y en su boca mi vivir Para quererla pa' que me quiera pa' contemplarla la vida entera Ay niña Niña Dame un beso de tu boca Quiero contigo vivir la vida loca Yo quiero contigo vivir la vida loca Yo quiero contigo vivir la vida loca Que tu me regales cada mañana Oye mamita un beso de tu boca Niña Dame Un beso de tu boca Quiero contigo Vivir la vida loca Yo quiero contigo vivir la vida loca Yo quiero contigo vivir la vida loca Ahora dame un beso de tu boca la felicidad Ahora dame un beso de tu boca Quiero contigo 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 Un beso de tu boca es lo que quiero yo, para vivir contigo en tu medio de amor.